Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Un, dos, tres, luego Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Esos son palos y blan Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Esos son palos y blan No les bajamos, mas nunca paramos Un, dos, tres, luego Francia, Colombia, me gusta 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 Un, dos, tres, luego Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Esos son palos y blan Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Esos son palos y blan Donos la diente Les tres boug mythos retenentes Donos la uente Fly tech Donos la uente Yeah 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 Un, dos, tres, let's go